¡Hola amigos! Hoy vengo a hablarles de Hightlife, película de drama y ciencia ficción sobre los últimos dos tripulantes de una aparentemente condenada misión interestelar en la que se nos muestra paralelamente sus estragos diarios junto con escenas retrospectivas en las que se explican los motivos originales de la misión y cómo fue que ésta, junto con la mayoría de la tripulación, se acabaron yendo al diablo. Aunque desde luego la premisa de ficción es más que nada el pretexto para contar un relato más enfocado en su propio subtexto existencial que en su trama en sí, muy en la línea de Solaris u Odisea del Espacio, aunque con un tono más humilde, sombrío y a ratos medio escatológico que probablemente no será del agrado de quienes prefieran cierto grado de inmediatez en sus películas espaciales como en Luna 1045 días o en su defecto interestelar en las que se equilibraba perfectamente sus propios trasfondos con su sentido de suspenso y espectáculo visual respectivamente. Mientras que la estructura narrativa no lineal de High Life con flashbacks dentro de flashbacks sirve para acentuar la manera de metáfora el salto sin retorno de una vida a la siguiente, por decirlo así, primero de la tierra al espacio y luego del espacio a lo que se encuentra. Salto que desde luego aquí no fue dado por autorrealización, sino más bien por necesidad, puesto que la vida en la tierra para los humanos dejó de ser viable por su propio comportamiento nocivo y la idea de la película en parte es que no podemos dejar atrás el daño irreparable hecho a la tierra y sus habitantes, aún huyendo al espacio, si seguimos llevando con nosotros los mismos impulsos destructivos que condenaron al planeta en primer lugar. Y como la alternativa más adecuada sería volverse semidecente, aún si esta tiene un grado de éxito relativamente incierto, es natural que haya quien opte por la salida más fácil, que es caer en la desesperación. Y al aproximarse a High Life con esta idea pueden descifrar muchos de los simbolismos no explicados en la película, incluido el final. Lo demás, o sea, la cuestión de la ciencia ficción, aunque en un principio parezca enredada, tampoco es tan complicada de entender siempre y cuando pongan un poco de atención. Pero como estamos hablando de un largometraje de poco menos de dos horas y de ritmo relativamente lento, quien no tenga la paciencia o el interés fácilmente acabará odiando a High Life con toda su alma. Y si es su caso, por su bien, les recomiendo que se la eviten, especialmente si les supone un problema la falta de apelativo visual, mismo que en su momento ha ayudado a disimular la banalidad de otros trabajos aparentemente similares como pasajeros o gravedad. Mientras que en High Life dicho balance entre contenido y espectáculo es completamente inverso, tómenlo en cuenta para que tomen una decisión informada. Porque insisto, la película es interesante y sé que habrá quien le pueda gustar, pero tampoco quiero que se lleven una malpasada, porque si con las referencias que les di intuyen que High Life simplemente podría no ser de su interés, es probable que su instinto sea certero. Sea cual sea el caso, no olviden dejarlo en los comentarios. Por lo pronto yo les agradezco por ver la reseña de hoy y nos vemos hasta la próxima.